Buenas gente, ¿qué hacen? Yo soy Eugenio, al fin un video nuevo acá, hablando a cámara, frente a frente, taca-taca, tiki-tiki. Antes te voy a pedir por favor que te suscribas acá, que actives la campanita porque estamos yendo camino a los 10.000 suscriptores, estoy muy contento. Así que por favor, apoya este contenido, ya sabes que es bastante variado. Tengo listas de reproducciones en donde podés encontrar todo sobre mis vlogs, todo sobre mis tags, todo sobre mis cosas en las que hablo de cualquier cosa. Y todo sobre mis covers también, en donde están todos mis videos musicales. Así que por favor, suscríbete y después de este video podés pegarte una vuelta por el canal porque va a haber mucha info que te va a interesar seguramente. Como vieron en el título, esta es una segunda parte de un video que les fue muy bien, que les gustó mucho y que hizo que llegue a muchos chaqueños. Y por qué no, algunas otras personas que me mandaron uno que otro mensajito que decía Che, esta palabra nunca la escuché, ni idea, y esto qué onda. Cuando yo fui al Chaco, escuché tal cosa, hablaban así. Y eso estuvo muy bueno, así que si no viste la primer parte de Así hablamos los chaqueños, anda a verlo, está acá en mi canal. Si querés lo ves antes o lo ves después de este, no hay drama. El tema es que vi que gustó tanto, que tuvo bastante visitas en mi canal. Y también mediante los comentarios estuve viendo que fueron tirando palabras como Che, te faltó esto, te faltó esto, o cuando yo estuve en el Chaco decían mucho esta palabra que no sé qué quiere decir. Entonces fui juntando varias palabras que me faltaron en el primer video y dije, tengo que hacerlo. Además de charlar con gente, ¿no? y estar atento. Ah, mira, esta palabra la decimos acá. Entonces, bueno, junté un poco más de palabras y acá están otras palabras chaqueñas para hacer la segunda parte de Así hablamos los chaqueños. Así que vamos con eso. De la primera palabra que vamos a hablar es la palabra chaque. Parece que viene de chaqueño, ¿no? La verdad que no sé de dónde viene, pero acá lo decimos como cuando vos querés advertir a alguien de algo o le querés decir, cuidado, guarda, le decís chaque. Por ejemplo, le decís a alguien, chaque la puerta, chaque la puerta, chaque la puerta. Te avisé. Se usa muchísimo y también en otros contextos. A veces cuando alguien va a comprar algo muy caro le decís, uh, chaque tu plata, ¿eh? Algo así también. Vayan comentando por favor cada palabra si la conocen, si alguna vez la escucharon o si no tienen ni idea. La segunda palabra es zape. Ah, esa no tienen ni idea los que no son de acá, ¿eh? Pero creo, creo que se utiliza solamente para una cosa y es cuando, posta, es cuando ves algún gato, algún perro o algo y lo querés sacar porque, o te molesto, tenés miedo, no sé, pensás que te va a hacer algo. Y entonces le decís, zape. Como que, no sé, con esa palabra creemos que ahuyentamos a los animales. Y a veces cuando querés comparar a las personas con a un animal y le querés joder, no sé, o lo querés sacar, le decís, zape, zape. También le decís a esa persona. Yo no la digo mucho, pero la escucho muchísimo. ¿Alguna otra utilidad, algún chaqueño que le dé a esta palabra, zape, o solamente para eso? No sé, a ver. La palabra chamigo es otra palabra para referirse a alguien. En el video anterior teníamos la palabra compinche, maru, marula, para referirse a algún amigo o a alguna persona. Chamigo es para referirse también a alguien. Y fíjense ustedes que si analizan la palabra, es como juntar che y amigo. Chamigo. Es como que, ¿para qué va a decir che, amigo? Decís, chamigo, pásame eso. Es una palabra también que acá se utiliza mucho. Yo más que nada la utilizo como cuando alguien, no sé, tengo que retarlo o no sé, le digo, no, dejate de joder, chamigo, no hagas eso. Ahí es cuando más uso esa palabra. Ustedes, no sé, a ver, ¿dónde? Esta palabra que viene ahora, la verdad que yo mucho no la uso, pero sí sé que a partir de una época se empezó a usar y es para referirse a alguien también y es la palabra ñeri. Muchos me dijeron, creo que en los comentarios del video anterior me habían puesto mucho la palabra ñeri, ñeri, ñeri. También más para resistencia o corrientes creo que estas palabras se usan más. Y nada, simplemente te referís a alguien y le decís, hey, ñeri, ¿qué haces? Simplemente eso. La menciono porque muchos me escribieron y me dijeron, así que esta palabra es súper chaqueña y súper correntina, que es la palabra angá. Y la solemos utilizar cuando algo nos da lástima, cuando alguien nos da pena. En vez de decirle, ay, pobrecito, le decís, angá, mirá en lo que anda. Che, compráte un auto mejor. No, no sé, esta es cierta barra de no. Pero así es como se lo usa, ese es un clarito ejemplo. Angá, mirá en lo que te regaló, no tiene plata, un caramelito. Bueno, acá sí, viene una frase, no una palabra. Una frase bien chaqueña, una frase que nos identifica, que nos marca. Y es la frase, ¿no sabes, tan? Obviamente que viene como a ser una versión de la frase, no sabes, tan bien. Pero nosotros acá la achaqueñamos. Obviamente, papá. Y decimos, ¿no sabes, tan? ¿Eh? Ves algo que te sorprende, por ejemplo, y decís, ¿no sabes, tan? Si tiene talento el vago ese. Yo todo el tiempo lo digo, todo el tiempo digo esa frase. O sea, siempre que quieras exagerar algo acá en el Chaco, tenés que usar esa frase. Cuando algo te parece súper exagerado, algo te sorprende, algo es, wow. Decís, no saeta en, che. Oh, gracias. No saeta en, si está caliente esto. Vamos con otra frase. Son dos palabras que en corriente, si en Chaco, se dice un montón. Y es más que nada para putear. Sí, es para putear esta frase. Y es cuando decís, la cajeta. Me intriga mucho saber si esto lo dicen en otro lado o no, pero así es como puteamos. Cuando algo, ay, nos sorprendió y queremos putear decimos, la cajeta no puede ser. O si no, cuando algo no te salió bien decís, qué cajeta. Sé que los correntinos, todo el tiempo, todo el tiempo, a tope, la cajeta, la cají, todo el tiempo. Sé que sí. Y acá vienen unas palabras que me las estuvieron recomendando algunos amigos. Por ejemplo, la palabra apichar. Sé que no tenés ni idea si no sos de la zona, pero apichar se dice mucho en misiones, en corrientes y acá. Y es cuando algo te aburre, cuando algo te sacó las ganas, no sé. Decís, ah, no, este ya me apichó ya. Sí, cuando te pones en plan de, ya no quiero hacer nada, decís, no, me apiché, me apiché. Por ejemplo, no sé, están planeando hacer un viaje y no se deciden por una cosa, no se deciden por la otra. Y decís, no, yo no voy a ir nada, ya me apiché ya. Así que apichar, si venís acá al Chaco y te aburrís con algo, le decís, me apiché, me apiché. No quiero hacerlo más nada, chau. Esta palabra no estoy seguro si solamente la utilizamos acá, así que ahí voy a necesitar la ayuda de todos los que estén mirando este video y que comenten. La palabra argel. Dicen, me dijeron, por ahí me llegó el comentario, de que en otras provincias no tienen ni idea y que los chaqueños lo decimos siempre. Qué argel que sos, o estoy re argel, o me re argelaste. La palabra argel es cuando ya a alguien lo repudriste, lo cansaste, o algo cansó, o algo te... Ah, uy, me argelé, me argelé. La verdad que me argelaste. Por ejemplo, alguien te está hablando todo el tiempo del mismo tema y dale, y te discute, y te discute, y vos ya te cansaste, le decís, che, me argelaste. Me argelaste. Ya está, no me hables más del tema, porque te voy a romper la cabeza. O si no, cuando a alguien le molesta todo. ¿Vieron esas personas que le molesta absolutamente todo, que no les podés decir nada? Bueno, a esas personas le decís, qué argel que sos. ¿Por qué sos tan argel? Te argelas por todo. Esas son las utilizaciones de esa palabra. Por favor, a ver, comenten. ¿Utilizan en algún lado esta palabra? Porque yo no pensé que era chaqueña, pero dicen que en otras provincias no la conocen. Y acaba otra palabra que no sé si la utilizan en otro lado. En el video anterior hubo un comentario en particular que me sorprendió, porque me dijo, che, cuando yo fui al Chaco, esta palabra la decían todo el tiempo y yo no sé qué significaba. Y es la palabra, güe. Y esto es cuando algo nos sorprende, es la primera expresión que hacemos. Güe. Generalmente puede ir acompañada de no saeta en. Oh, otro. Güe. ¿No saeta en el cita frío? Yo en particular, todo el tiempo lo digo y no sé si hay otro chaqueño que no lo diga tanto, porque todos lo decimos, güe, 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 cuando algo nos sorprende. ¿Es así o no? ¿En qué otro lugar dicen güe? A ver, ¿en qué otro lugar? Porque yo pensé que era en toda la Argentina. Había sido que parece que no, que es acá en la zona. Güe. Y por último, pero no menos importante, o sí, me parece que no es tan importante, pero acá sí necesito a toda esa gente que le gusta salir de joda, que le gusta ir de fiesta, que le gusta... Me acordé de una situación hace unos años y fue como una discusión, a ver. Porque me había encontrado con gente de otro lado, creo en una joda, no sé, en una playa, no sé dónde era, si eran corrientes. Pero me había encontrado con gente que era de otra provincia, no sé de dónde ahora. Y el tema es que nosotros, a los vasos en donde tomamos bebida, los vasos de plástico transparente, ¿vieron? A donde nos sirve la bebida, en la fiesta, en el boliche. No tengo aún un ejemplo, pero si encuentro, voy a dejar una foto acá, ¿sí? A eso nosotros le decimos pote. Y ellos creo que le decían vaso nomás, o no sé si era otra expresión, pero se nos reían a nosotros porque decíamos, che, pasame el pote. Pote, pote es un pote de dulce de leche, nos decían. No sé, nosotros le decimos pote y que nos sirvan en el pote y danos un pote bien lleno, y danos un pote con mucho fernet o que esté lleno de birra o no sé. Pero para nosotros eso es un pote, en tu provincia, en tu ciudad, en tu zona. ¿Cómo le dicen a estos vasos de plástico transparente? ¿Simplemente vaso? Qué aburridos que son. Nosotros le decimos pote, papá. Pote, un pote chaqueño para ponerse bien en pedo. No. Y así es como terminamos con todas estas palabras chaqueñas nuevas que estuve juntando. No sé si habrá otras, espero que sí, así pueda ser una tercera parte. Y vos, comenta todo lo que te pareció este video, si te gustó, si no te gustó, si faltaron palabras, si hay palabras que no son chaqueñas, que lo dice todo el mundo, no sé. Comenta, comenta a ver qué te pareció este video, qué te generó este video. Así que me voy a despedir diciéndote que le des me gusta a este video si así lo sentís, que te suscribas, actives la campanita para que te llegue el video cuando subo al toque, porque se vienen videos muy lindos. Gracias por el apoyo, estamos creciendo muchísimo. Por favor, suscríbete, ayudame. Y compartí este video, compartí este video con el chaqueño que conozcas, o si sos de acá, compartilo con tus amigos, así llega a más gente y podemos seguir creciendo. Te espero en mis redes sociales para charlar, siempre hablamos, me mandan mensajes, contesto, conversamos. Así que te espero ahí, seguime y estamos en contacto. Sin más nada que decir, gente, les digo, nos vemos en otro video. ¡Chau! ¡Gracias!